En el Salón Gubernativo de la UTPL se realizó el brindis de bienvenida en honor a los participantes del segundo tutorial, el agrid y de la exposición de arquitectura. Veamos el detalle en la siguiente nota. El viernes 5 de diciembre en el Salón Gubernativo de la UTPL se realizó el brindis de bienvenida y agradecimiento a los representantes de los eventos de arquitectura y electrónica respectivamente. El doctor Brice Miguel Romero, rector canciller de la UTPL, dio sus palabras de agradecimiento a los asistentes de estos importantes eventos desarrollados en nuestra Casa de Estudios. La visita de ustedes y su participación en distintas cosas en la universidad. Si nos permite una forma de decirles que están aquí con la universidad, no están los arquitectos con los arquitectos y los ingenieros con los ingenieros. Las escuelas organizadoras jugaron un papel importante dentro de estos eventos, que incrementan el desarrollo de nuestra universidad y por ende de sus estudiantes. En su segunda fase. Es así que en este tutorial hemos trabajado muy duro en el ámbito de computación grid, computación paralela, computación distribuida, con el objetivo de que la UTPL forme parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.